Buenas tardes Vicepresidente, le voy a dar muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Le voy a transmitir, no le voy a transmitir una pregunta, simplemente es que he tenido que salir para atender a una radio y que me ha hecho una pregunta que me ha parecido interesante y que querría hacer su opinión. Lo que me han venido a decir es que se plantea que el nuevo gobierno de Zapatero, del que ya hemos hablado, sea más proclive a una negociación con ETA o incluso que el cambio de gobierno esté relacionado con una negociación con ETA que ya esté abierta. Y a mí me gustaría saber su opinión Vicepresidente sobre esto. Yo fui uno de los que en un congreso de policía en Sevilla hace 7 o 8 meses, a una pregunta similar a la que usted me hace, yo dije, ¿usted cree que se está negociando con ETA, el gobierno? Y yo dije, sí. Y me dijo, ¿por qué? Digo, porque los socialistas se han negociado siempre, porque no tenían que estar negociando ahora. El PNV y el PSOE han negociado permanentemente, ha tenido una puesta abierta para la negociación de ETA siempre. Y por lo tanto, ahora también, el pacto del PNV con el PSOE actualmente, creo que va por ahí. El PSOE, es decir, el PNV quiere que si algún día el tema de ETA llega a algún tipo de acuerdo, el protagonista será él. Y al PSOE, si llegase a un tipo de acuerdo de esa, le gustaría vender que el éxito se déle. Pero el problema de esto es que con ETA, la única forma de negociar, por decirlo de alguna manera, es que o entrega las armas o está en la cárcel. Es que no hay más que hacer. Y además, no puede un Estado, después de que ha habido terroristas que han matado a cientos y cientos de personas, negociar y con lo que ha pasado hasta ahora, ¿qué? No sé si me explico. Esto no es una guerra. Esto no es el pacto después de una guerra. Que es lo que de alguna manera el PNV, el sector del PSOE, posiblemente está impulsando. Es como si aquí acabáramos la guerra y firmamos el acuerdo. Pero usted, aquí no ha habido una guerra. Aquí no ha habido una guerra ni guerra civil, ni una guerra de un Estado con otro. Aquí ha habido unos criminales terroristas que han matado a unas personas normales y corrientes. Cada uno de una profesión diferente. Y esta es la realidad. Pero, ¿que están negociando? Sí, sin duda. Vamos. Lo han hecho siempre. Es que cuando se hace siempre. ¿A través de quién? Pues unas veces buscan a personas así relevantes de un premio Nobel de no sé qué. Otras veces, pues, a unos servicios secretos. Otras veces en Argel. Otras veces en otro lugar. Pero es así. Hola, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ha coincidido? Bueno, fíjate por hablar con él. Ni le he escuchado. Pero si es que para esto, cuando llevas unos pocos años con esto y viendo el pelaje, es así. El pacto del PNV con el PSOE. Bueno, vamos a ver, yo siempre he dicho, lo escribí, no hace mucho, lo escribí en mi Facebook hace aproximadamente un mes. Pues, hablé de esto, cuando todavía no se había hecho el acuerdo. Y dije que el PNV siempre que tiene oportunidad saca un salvavidas para ETA. Siempre. Y por lo tanto, ahora el salvavidas para ETA es que el gobierno se mantenga un año. A pesar de la ruina que puede haber ocurrido en España, pues a pesar de la ruina. Porque para el PNV lo importante, de alguna manera, es que ellos dominar ese territorio. El resto les importa relativamente. No tiene ninguna pregunta.